¡El incertiente de Monterrey! ¡Jurban, Jurban, 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 Jurban! A redobrar, muchachos, la esperanza Que su latido incita nuestra sangre Para que esta nunca olvide ¡Viva Chirene! ¡Viva Chirene! Porque el corazón no quiere En tus almas retiradas Porque el corazón no quiere En tus almas retiradas Porque el corazón no quiere En tus almas retiradas Porque el corazón no quiere ¡Gracias!